... Actividad en el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores, convertirá en ley el proyecto de presupuesto 2014. También hay actividad, lo decíamos, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, allí legisladores, están debatiendo el proyecto de ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos que está teniendo debate por estas horas, allí en el Congreso, en la Cámara de Diputados.